Inmigrantes al Día presenta un resumen de las noticias más importantes en el tema de inmigración en esta semana. Patrocinado por Margaret Wong y Asociados, los superabogados en casos de inmigración. A pesar de las facilidades brindadas por el presidente Biden en la frontera sur, muchos de sus críticos entienden que ha creado la peor crisis fronteriza en más de 20 años. Yo soy Alicia Lluveres y este es el resumen de noticias. Inmigrantes adultos que sean deportados podrán enfrentar juicio en Estados Unidos si regresan. Estados Unidos someterá a juicio a los inmigrantes adultos solteros que hayan sido deportados después de ser detenidos en la frontera con México y retornen al país. Así lo advirtió el jefe de la Dirección de Operaciones de la Patrulla Fronteriza, Manuel Padilla. Detalló que la medida afectará a cualquier adulto soltero que haya sido aprendido en la frontera y deportado bajo el título 8 del Código de Estados Unidos, referido a extranjeros y nacionalidad. Además, indicó que el Departamento de Seguridad Nacional continuará procesando a las personas bajo el título 42. Seguimos con las noticias. Las graves demoras en trámites del Servicio de Inmigración por la acumulación de expedientes debido a la pandemia del coronavirus han puesto en riesgo unas 100.000 residencias permanentes basadas en empleo, las que podrían perderse al término del año fiscal 2021. Los históricos retrasos que viene experimentando la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, primero durante la aplicación de la política de tolerancia cero y luego a causa de la pandemia, llevó al cierre de oficinas y a la suspensión de trámites. Esto tiene a cientos de miles de extranjeros en espera y muchos de ellos podrían verse severamente afectados. Más información. ICE anuncia programa que frena la deportación de víctimas de trata de personas. La agencia federal que encabeza la fuerza de deportaciones del gobierno anunció la publicación de una guía para ayudar a las víctimas de trata de personas. El plan incluye un programa que ayudará y protegerá de la deportación por dos años e inmigrantes víctimas de casos graves certificados por la policía. ICE detalló que este programa es una designación de inmigración temporal proporcionada a las personas identificadas por las fuerzas del orden como víctimas de trata de personas, sexual y laboral, que pueden ser testigos potenciales o haber presentado acciones civiles federales. El programa tiene una validez de dos años y es renovable, apuntó la agencia. Los beneficiarios también son elegibles para recibir beneficios y servicios federales que brindan a las víctimas estabilidad, un medio de apoyo y protección contra la deportación. La nueva herramienta también brinda apoyo económico a las víctimas y mejora su capacidad para hacer justicia contra sus traficantes. Continúa la información. Los venezolanos ahora tienen 18 meses para inscribirse en el TPS. El gobierno estadounidense anunció la ampliación del plazo de inscripción para el estatus de protección temporal de Venezuela, Siria y Birmania, en sustitución de los seis meses otorgados inicialmente y el mismo plazo para el trámite del permiso de trabajo para los venezolanos que estaban físicamente presentes en Estados Unidos desde el 9 de marzo del 2021 o antes. También para Haití llegaron buenas noticias. La inscripción, que ya está abierta desde el pasado 3 de agosto, ahora se extiende hasta el 3 de febrero del 2023. Esta designación de TPS beneficiará a 55.000 titulares actuales del TPS en Haití y también a más de 100.000 nuevos solicitantes. Y para finalizar, UCI se elimina las barreras a la ciudadanía estadounidense para niños nacidos en el extranjero a través de la tecnología de reproducción asistida. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció la Guía de Políticas actualizada con respecto a los niños nacidos fuera de Estados Unidos y la determinación de si los niños nacidos a través de la tecnología de reproducción asistida se consideran como nacidos dentro del matrimonio. Esta actualización de la política permitirá que un padre legal no genético y no gestacional de un niño transmite la ciudadanía estadounidense al niño si el padre está casado con el padre genético o gestacional del niño al momento del nacimiento. Y la jurisdicción relevante reconoce a ambos padres como los padres legales del niño. Muchísimas gracias por la gentileza de su atención. Recuerde, somos Inmigrantes al Día, al servicio de la comunidad. Inmigrantes al Día presentó un resumen de las informaciones más importantes de esta semana en el tema de inmigración. Síguenos en las plataformas digitales como Inmigrantes al Día, patrocinado por Margaret Wong y Asociados, galardonados como los superabogados en temas de inmigración en los Estados Unidos. Más de 40 años de experiencia y 9 oficinas a nivel nacional. Atlanta, Chicago, Cleveland, Columbus, Memphis, Minneapolis, Nashville, Nueva York y Raleigh North Carolina. Llama para hacer una cita en tu ciudad al 216-259-8897 o visita su página web español.imwong.com